Mujer ocupado, mujer ocupada dice si te veo. Estas ahí a ver algo chistosa para saber que eres tu madre. Una vez en la reunión de médicos me dijeron, no me saben, ¿no? Cuenta tu chiste, pero es una pendeja, hermano. Mi chamba. Pero quieren algo chistoso. Lo más chistoso es que quieren que lo van a ver en 15, sábado 15, en el canón. Porque tiene un etro previo a la selección. Vamos a divertirlo. A ver, aquí se la revoja. Paso. Ahí está, ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video.